47.348 personas. Y damos la cifra exacta porque son 47.348 nombres y apellidos en situación de pobreza a las que Cáritas atiende solo en Euskadi. El último informe de esta organización revela que eso de la recuperación de la que hablan los políticos es muy relativa. Una recuperación como todas que está siendo lenta y dolorosa. Durante muchos años nos hemos jurado no volver a caer en los mismos errores y sin embargo lo estamos haciendo. Estamos volviendo a perseguir el consumo, el crecimiento económico quizá desmedido o una serie de tasas e indicadores que tienen que estar compensados al haber todo el estímulo. De 2007 a 2012 las personas atendidas han aumentado un 50% y desde hace tres años los datos no se mueven. Lejos de lo que pudiéramos pensar, la mitad de los que acuden en busca de ayuda son autóctonos y la otra mitad extranjeros. Ahora mismo estamos viendo también que se equiparan las familias inmigrantes y las familias autóctonas y de toda nuestra intervención casi al menos un 50% de intervención en autóctono y en persona que no es de aquí. Claro que hay síntomas de mejora, pero a los pobres, a los excluidos también tienen que tener síntomas de mejora. Solo como sociedad vamos a salir de esta cuando salgamos todos. Les decimos a los políticos, no os olvidéis de los pobres. Son parte de la sociedad, no podemos hacer una sociedad a dos velocidades. Un reloj de arena en el que unos mejoran claramente y cuando miramos para atrás hemos dejado una bolsa de pobreza muy superior a la que teníamos en su momento. El rostro de la pobreza aquí es de una mujer, cabeza de familia monoparental y además extranjera. Más del 30% de las familias con las que trabaja Caritas llevan más de 5 años sin salir de esta situación. Para ellos es vital la colaboración de los socios y voluntarios de Caritas. No es lo mismo estar en el paro un año, dos, que cinco años, que estar necesitando de un apoyo de esta intensidad durante tanto tiempo. Nos da idea de la cronificación de la pobreza, de donde las familias donde ha entrado esta fragilidad permanecen en el tiempo, con lo que la herida es más profunda y la necesidad de acompañamiento se intensifica. La mayoría acuden aquí porque no cumplen los requisitos para acceder a la renta de garantía de ingresos. Por eso, ellos son críticos con las políticas que abogan por endurecer los requisitos para estas ayudas. Cada uno tiene derecho a tener su opinión y a hacer su propuesta de modelo de sociedad. Desde luego no es la nuestra. Nosotros vemos a las personas de las familias migrantes y locales que lo único que quieren es ser felices, tener un proyecto vital de máxima plenitud. Pero es exactamente el mismo anhelo que tengo yo y mi familia. Lo que intentamos decir es que las oportunidades de las personas hay que fortalecerlas. Las personas tienen derecho a vivir donde quieran y en las mejores condiciones, sobre todo en condiciones dignas. El titular siempre es el mismo. Pobres que ayudan a otros pobres. Parece que los pobres no pasan a la historia porque sus nombres no aparecen en algunas listas. Pero aquí, en Caritas, cada día se hace más grande. Quien te...